Evangelio de hoy, miércoles primero de febrero del 2023. Primera lectura. Lectura de la carta a los hebreos. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues, ¿qué Padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por una senda llana, así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios, y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, La misericordia del Señor dura siempre para aquellos que lo temen. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre para aquellos que lo temen. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre para aquellos que lo temen. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura siempre para aquellos que lo temen. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realiza en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? ¿Y se escandalizan a cuenta de él? Les decía, No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los destinatarios de la Carta a los Hebreos son cristianos de una comunidad que ha conocido persecuciones y hasta el martirio de algunos de sus miembros. Por ello, su objetivo es exhortar a esta comunidad a fortalecer, profundizar y perseverar en la fe. Rente a la tentación de alejamiento de Dios, sobre todo a causa de las dificultades y el sufrimiento que vive. En el texto de la liturgia de hoy, se invita a los creyentes a acoger el sufrimiento que se deriva de las persecuciones y de la lucha contra el mal. Como prueba de que hay que soportar en el presente, pero que luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Se trata, pues, de dar un sentido al sufrimiento que el autor de Hebreos encuentra en Dios Padre y en su pedagogía amorosa hacia ellos, que son sus hijos. De alguna forma, se nos quiere expresar que aquellas situaciones de mayor dificultad que atravesamos son siempre oportunidad de crecer y madurar. Detrás de la idea del Dios que nos corrige, como un padre corrige a sus hijos porque los ama. Está la visión de que lo que nos acontece es siempre espacio, donde Él nos manifiesta su amor y nos acompaña hacia la plenitud. Este acompañamiento implica a veces experiencia de cruz, de dolor que pueden ser experiencias pascuales, de paso de la muerte y del dolor hacia la vida. Si las vivimos con la mirada fija en Cristo y confiando en que Dios está en ellas caminando con nosotros, alentando y sosteniendo nuestra marcha. Solo esta fe en Dios que nos hace fuertes interiormente y a la vez nos da la paz que cura y salva, frente al resentimiento y la desesperanza que van matando poco a poco la vida. Se admiraban de la falta de fe de aquellas personas. A lo largo del Evangelio de Marcos, encontramos frecuentemente acciones de asombro y de admiración ante la figura de Jesús. Sus palabras y acciones admiraban y desconcertaban a aquellos que entraban en contacto con Él. Detrás de este asombro, subyacía como subyace para nosotros la pregunta sobre la identidad de Jesús, que de forma especial aparece como un eje transversal en el Evangelio de Marcos. Una pregunta que queda siempre como en suspenso hasta el capítulo octavo, como dejando trabajar en cada uno el misterio de aquel hombre que provocaba a la vez atracción en algunos y rechazo en otros. En el texto del Evangelio, los que se preguntan sobre Jesús son los más cercanos, los de su tierra. Son precisamente ellos que creen conocer bien a Jesús y tal vez por eso, quienes se sienten incapaces de descubrir en ese rostro tan cotidiano, en el hijo de una mujer del pueblo, al Dios que viene a su encuentro. Se podría decir que tienen una imagen definida y previa de quién es Jesús y no pueden abrirse a una verdad más profunda sobre Él. A nosotros nos pasa un poco parecido. Tenemos imágenes demasiado fijas sobre las realidades y personas que tenemos delante. Con frecuencia hemos decidido lo que pueden dar de sí, lo que podemos esperar de ellas, son demasiado normales. Para nosotros, y nos cuesta descubrir que Dios está ahí, presente, vivo, que es precisamente a través de lo pequeño desde donde actúa y manifiesta su amor transformante. Continúa el Evangelio diciendo que Jesús allí no pudo hacer ningún milagro, y es que si no tenemos fe en Él, en los otros y en nosotros mismos, ¿cómo serán posibles los milagros? Recuerdo que alguien, a quien se le habían cargado muy joven una fuerte responsabilidad, contaba un día lo difícil que había sido para él hablar a un auditorio de personas que se consideraban a sí mismos como muy eruditas. Me decía, recordando sus caras, se notaba que no esperaban nada de mí. Y efectivamente, cuando no creemos en la otra persona ni esperamos en ella, es difícil que podamos abrirnos para recibir el regalo de vida que lleva para nosotros. Y no hay milagro, sino es a través de un tú que sale a nuestro encuentro y que acogemos. A la luz del Evangelio de este día, pidamos al Señor que nos permita mirar la realidad de cada día con ojos de fe. Preguntémonos cuáles son nuestras dificultades para hacerlo y hagámonos conscientes de que no hay espacios vacíos en nuestra jornada, en los que Dios no nos hable y nos acompañe. En todo Él está presente. Congregación Romana de Santo Domingo Recuerda suscribirte al canal y compartir este poderoso Evangelio con tus seres queridos. No te quedes con esta palabra tú, sino que llévala a los demás. Compártela, dale me gusta, para que YouTube se lo comparta a más personas. Y que podamos llegar con el Evangelio hasta todos. Amén.